La asignatura de expresión visual de la carrera de inglés opción enseñanza de la Universidad de El Salvador le da fin al ciclo 1-2021, exhibiendo cada uno de los trabajos realizados durante la asignatura, teniendo como objetivo dar a conocer los procedimientos y elementos básicos de la expresión plástica para desarrollar la creatividad, buenas actitudes, valores en el educando y potenciar su formación en el área de la enseñanza. Técnica de apresto En los ejercicios de apresto hemos aprendido a realizar trazos, agilizar nuestra mano y aprender a manejar las habilidades de coordinación y percepción. Con la técnica de grafito adquirimos conocimientos de principios del dibujo a mano alzada y desarrollamos las destrezas necesarias. ¡Gracias! ¡Gracias! Degradación tonal Los ejercicios de sombrado estaban diseñados para que aprendiéramos a dominar el lápiz y distinguir las diferencias tonales que estos permiten. Utilizar distintos lápices para lograr distintos tonos y desarrollar la percepción visual para distinguir entre los diferentes tonos, oscuros, grises y claros, para su aplicación en el dibujo. Bodegón Este ejercicio también conocido como naturaleza muerta es una representación artística visual de objetos inanimados, generalmente extraídos de la vida cotidiana, como por ejemplo, jarrones, frutas, comida, etc. Suele utilizarse como entrenamiento, pues permite aprender el manejo total del modelo, como lo es la composición, la iluminación, el volumen, las sombras, los planos, etc. Círculo cromático Con este ejercicio comprendimos la importancia de la teoría del color como medio de expresión gráfica. Dominamos algunas de las técnicas básicas, como la tempera en color, para su aplicación en medios expresivos, como la pintura artística, carteles, presentaciones didácticas, construcciones de escenografías, etc. Puntillismo En este ejercicio aprendimos a desarrollar la percepción del efecto de la luz sobre el color y manipular el matiz, el valor y la intensidad de los colores a través del uso del punto. Desarrollamos la motricidad fina, mejorando así nuestras destrezas manuales y sensoriales como un ejercicio de disciplina técnica. ¡Suscríbete al canal! Línea como recurso gráfico Los ejercicios de este estudio estaban diseñados para que aprendiéramos a dominar el lápiz y distinguir las diferentes tonalidades que éste permite. Aprendimos a dominar la técnica de los trazos seguros y firmes para recrear luces y sombras, volumetría en la aplicación de figuras y también a desarrollar la percepción visual para distinguir entre los tonos cálidos y fríos en la aplicación gráfica. ¡Suscríbete al canal! Tipografía como medio de comunicación Aprendimos a desarrollar el estudio de letras a mano alzada para poder elaborar material didáctico y desempeñarnos en las actividades de educación y en el desempeño propio de la carrera. Con la técnica de plumones y lápiz de color, adquirimos conocimientos de diferentes formas de cómo hacer una tipografía aplicada al dibujo a mano alzada, desarrollando las destrezas necesarias. Figuras en esténcil Figuras en esténcil En este ejercicio, desarrollamos el estudio esténcil a mano alzada para poder elaborar material didáctico y con la técnica de acrílicos, adquirimos conocimientos de diferentes formas de cómo hacer una tipografía aplicada al esténcil a mano alzada, desarrollando las destrezas necesarias. ¡Suscríbete al canal! Para poder elaborar material didáctico con las técnicas de plumones, lápiz de color, estarcido, esténcil y acrílico. Adquirimos conocimientos de diferentes técnicas de cómo hacer un cartel y aplicarlo al dibujo a mano alzada, desarrollando las destrezas necesarias. Gracias por ver nuestro video. Darles las gracias también a cada uno de los estudiantes que participaron por su esfuerzo y dedicación. También debemos agradecer a nuestro encargado, el licenciado Orlando Rivas, quien se encargó de dirigirnos a lo largo del ciclo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!